¡Hey que tal mis pingnos! ¿Cómo están? Yo soy pingnos, ya que estamos en un nuevo video de este momento Bueno, no es cualquier video, no voy a jugar nada, no voy a hacer nada Nomás les quería decir algo muy importante, perdón, como lo vieron en el título, me voy de YouTube ¿Por qué? ¿Por qué razón? Ok Porque ya necesito unos descansos, ya al menos ya subí tantos videos, así que, o sea, como que le voy a cortar un poquito a los videos Y luego, por tú, o sea, ya no tengo tanto, o sea, yo, no, o sea, sí, está bien, unas vacaciones porque ya, o sea, sí, ya subí muchos videos Ah, y otra cosa más, porque, bueno, pueden seguir viendo mis videos, así, así está bien, muchas vistas Ok, no, o sea, o sea, no va a ser como un año entero o dos años ¡Oh, pero, oye, pero, regresaste desde que ya tuviste novia! No, o sea, no, nomás un descansito porque tengo tantas cosas que hacer, es verdad Eh, se los, se los juro que, que tengo tantas cosas que hacer, así que Yo las aviso mientras, eh, se van despidiendo ¡Ah, no! ¿Por qué? Sí, sí, cierto ¿Por qué? ¿Por qué me, me voy? Pues, ¿por qué les dije eso? Necesito un descanso porque ya subí tantos videos, ya para O sea, en, en mi otro, en, cuando tomé un descanso, subí bien poquitos, pero ahora ya subí tantos, así que Adiós, todo, nos vemos Adiós Mientras, se, les, eh, mientras Los personajes más apoyados les va a decir adiós, adiós De parte de Pino 10 Y like el video, por favor Ok, adiós ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Sargento Rap Y aquí estamos en un nuevo video para despedirme de ustedes A ver, no va a ser tanto rato, va a ser un poquillo Pero como quiera, adiós, porque los voy a extrañar hasta la vida Así que nos vemos para traer más contenido Quiero, adiós, de Sargento Rap ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Rosy ¿Qué? Y les voy a decir adiós, porque en estos videos se me han, me han apoyado muchísimo Con mi gran voz, Nico, así que, nos vemos, nos vemos, Nico Hasta la próxima Hola mis amigos, ¿Cómo están? Yo soy, eh, este, ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me llamo? Se llama Roger Eh, así es cierto, Roger Yo soy Roger y nos vemos, adiós, que tengan un buen día Ah, este, adiós, porque este video se va a subir a las... ¿A las qué? Redes A las locales, adiós Son redes Bueno, esa cosa, pero adiós Ah Ok, Tuz, adiós Ay, un saludo para Fabio Jejeje Like el video, por favor Así Chupa A Chupa Gracias.